Punto por punto. Cumpliendo con la obligación que me impone el artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, comparezco ante ustedes y ante la ciudadanía de Cuernavaca para dar cuenta del Estado que guarda la Administración Pública Municipal en el periodo que comprende entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del año en curso. Con este informe, refrendo el compromiso de la Administración Municipal con la transparencia y la rendición de cuentas. En un gobierno democrático, la transparencia en el quehacer público fortalece a las instituciones y acrecenta la confianza ciudadana en sus autoridades. Es por ello que en esta Administración hemos puesto especial énfasis en el cumplimiento de las obligaciones que nos impone la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, lo que ha valido que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística haya calificado al Ayuntamiento de Cuernavaca con el 99.2% de las obligaciones cumplidas durante el primer cuatrimestre del presente año. En lo que resta de la Administración, la transparencia seguirá siendo la tónica del Gobierno Municipal. Hago entrega, como ya fue realizado, a los miembros del Cabildo del informe pormenorizado de las obras y acciones realizadas durante este segundo año de ejercicio constitucional para su análisis. A partir de hoy, estará a disposición de cualquier interesado en la página de Internet del Ayuntamiento de Cuernavaca. La pluralidad que vive el Cabildo de Cuernavaca no ha sido, de ninguna manera, obstáculo para la gobernabilidad democrática del municipio. A lo largo de este periodo, hemos sostenido 37 sesiones de Cabildo, ordinarias y extraordinarias, aprobándose 148 acuerdos que han abonado al fortalecimiento de la Administración Pública y del marco jurídico municipal. Destaco la aprobación por parte del Cabildo de los acuerdos que crean los Institutos Municipales del Deporte, de la Juventud, de Cultura y de las Mujeres de Cuernavaca, como organismos desconcentrados de la Administración Pública. Bajo esta figura jurídica, han sido dotados de autonomía de gestión y administrativa para cumplir de manera más eficiente la atención de las mujeres, de los jóvenes, de los deportistas y del ambiente cultural del municipio. La participación de prominentes miembros de la sociedad civil en sus órganos de gobierno han permitido orientar de manera más eficaz las políticas públicas municipales hacia esos sectores de la población. Mi reconocimiento a las ciudadanas y a los ciudadanos que participan en esos institutos por su compromiso con el municipio que tanto queremos. Como lo anunciamos durante el informe anterior, dentro de este mismo periodo, aprobamos la reestructuración administrativa del Ayuntamiento con el objeto de reducir el gasto operativo y agilizar los trámites municipales. La participación de los miembros del Cabildo fue determinante para llevar a cabo esta reestructuración que ha permitido un ahorro significativo a la Administración. A las y los servidores públicos que desafortunadamente fueron separados de sus cargos por la desaparición de sus plazas o la fusión de las mismas, se les respetó íntegramente sus derechos laborales. La pluralidad fortalece la democracia y es su signo distintivo. El debate que se vive cotidianamente durante las sesiones de Cabildo y previo a las mismas, enriquece a la Administración Pública y a la conducción política del municipio. Agradezco a mis compañeras y compañeros del Cabildo, síndicos, regidoras y regidores, su disposición al diálogo, sus propuestas y su tolerancia. A todas y todos ustedes, les reitero mi respeto y amistad. Muchas gracias. Desde la toma de posesión de este ayuntamiento, advertimos que sería nuestra prioridad reordenar las finanzas públicas municipales y a ello hemos dedicado nuestros esfuerzos. Del 1 de enero al 31 de octubre del año en curso, los ingresos municipales de la Administración Central ascendieron a la cantidad de 1.103.116.475 pesos, distribuyéndose el 74% a gasto corriente, el 13% al pago de pasivos y el 13% a gasto de inversión. Al día 31 de octubre de este año, la deuda del ayuntamiento en conjunto asciende a 1.207.263.343 pesos. Habida cuenta que el 1 de enero del año 2013, la misma ascendía a 2.500 millones de pesos. De estos... De estos 1.207 millones de pesos, 703.126.052 corresponden a deuda bancaria, 215.553.522 pesos a acreedores diversos, 188.349.402 pesos a proveedores y 100.234.365 pesos a impuestos y retenciones. Los pasivos no bancarios por concepto de adeudos de ejercicios fiscales anteriores al mes de diciembre de 2012, ascendían a la cantidad de 657.623.333 pesos. Al mes de octubre de 2014, se han pagado 251.885.040 pesos. Si bien es cierto que los pasivos aún distan de ser los deseables, la política de austeridad y racionalidad del gasto público que nos hemos impuesto desde el inicio de la administración ha permitido darle mayor viabilidad y manejo a las finanzas públicas municipales. Un indicativo de ello es que mientras que al inicio de la administración la casa calificadora Standard & Poor's consideraba a Cuernavaca con la calificación RE DEFAULT como municipio incumplido, al término de un año esa calificación fue de MXW, lo que significa que Cuernavaca se considera en cumplimiento, reduciendo su riesgo crediticio. Por su parte, Banco Mercantil del Norte, Banorte, calificó al ayuntamiento con MXBB en junio pasado como sujeto de crédito, lo que demuestra la responsabilidad con que se ha conducido al ayuntamiento en el cumplimiento de sus obligaciones financieras. En los próximos días, la empresa calificadora internacional HR Ratings también emitirá su calificación crediticia que esperamos sea parecida a la otorgada por Standard & Poor's. La importancia y relevancia de estas calificaciones es que en los contratos de crédito se establece el conocimiento de la calificación para identificar si se penaliza o no a una institución deudora con tasas de interés más elevadas. Gracias a este cumplimiento, Cuernavaca ha dejado de estar en el Buró de Crédito. Mantendremos la política de racionalidad evitando dispendios, privilegiando la prestación de los servicios públicos, la seguridad de los ciudadanos, el pago de las obligaciones financieras del ayuntamiento y manteniendo el mismo tabulador para los servidores públicos de mandos, medios y superiores del municipio. A mis compañeras y compañeros secretarios, directores generales, directores de área y jefes del departamento, les agradezco su solidaridad y entrega al quehacer municipal. Lamentablemente, las condiciones financieras del municipio no permitirán el incremento en sus prestaciones salariales. Contribuir al gasto público es obligación de todas y todos los ciudadanos. Reconozco la solidaridad ciudadana lo que ha permitido avanzar en las expectativas de captación de ingresos municipales. Tenemos claro que la aplicación estricta de la ley de ingresos municipal aprobada por el Congreso puede resultar impopular. Sin embargo, bajo las actuales circunstancias, no se puede gobernar teniendo como premisa la popularidad del gobernante, sino el interés general del municipio. Sin caer en el terrorismo fiscal, se han girado 24 mil requerimientos de pago por adeudos derivados del impuesto predial y servicios públicos municipales. Al mismo tiempo, y para dar respuesta a las inconformidades ciudadanas por el cálculo de la cantidad a pagar, la Tesorería, en coordinación con la Sindicatura y con la participación del Honorable Cuerpo Edilicio, puso en marcha el programa de atención al contribuyente, lo que ha permitido brindar soluciones a los ciudadanos que desean cumplir con sus obligaciones fiscales. En el marco de este programa, que será permanente hasta el fin de la administración, se ha logrado la celebración de convenios con mil novecientos contribuyentes, quienes han obtenido descuentas en multas y recargos y facilidades para cubrir sus adeudos. En la iniciativa de ley de ingresos para el próximo año, 2015, que fue presentada en tiempo y forma al Congreso del Estado, no se contempla ningún incremento al impuesto predial ni a los derechos por los servicios públicos municipales. Por el contrario, por el contrario, lejos de ser gravosa para la ciudadanía está orientada a alentar la inversión privada en el municipio con el fin de fortalecer la economía local y generar fuentes de empleo. En su elaboración, en un ejercicio de democracia participativa, se mantuvieron reuniones de trabajo con representantes de las cámaras empresariales, de manera que cada uno de los conceptos que contiene la propuesta presentada fue previamente consensuada con estos contribuyentes y cuenta con su aval. Como producto de estas reuniones, se eliminaron hasta 155 conceptos que grababan la expedición de licencias de construcción, con el objetivo no sólo de hacer los trámites menos onerosos, sino darle al mismo tiempo mayor agilidad en los tiempos de respuesta, en beneficio de los inversionistas. En igual forma, se redujeron los costos en refrendo de licencias a establecimientos comerciales relacionados con la actividad turística del municipio, como discotecas, restaurantes o salones de eventos, por ejemplo. La iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2015 contempla una expectativa de ingresos de 1 mil 421 millones 307 mil 711 pesos, monto que representa una reducción del 7.25% en relación con la expectativa de ingresos autorizada por el honorable Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2014, lo que acredita nuestro compromiso de no incrementar las cargas impositivas a los contribuyentes. Derivado de la difícil situación financiera que atravesó el municipio a finales de la anterior administración y principios de esta, el gobernador del Estado Graco Luis Ramírez Garrido Obreu tuvo a bien autorizar el adelanto de participaciones al Ayuntamiento de la Capital 67 millones de pesos entre octubre y diciembre de 2012 entregados a la administración saliente y que sirvieron entre otros para pagar los ayinaldos de los trabajadores por el ejercicio del 2012 y que esta administración pagó no teniendo por qué haberlo hecho pero lo hizo en atención a las trabajadoras y a los trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca. Además, 60 millones 448 mil 66 pesos en mayo del 2013 que se destinaron íntegramente a cubrir a cubrir el adeudo con la Comisión Nacional del Agua heredado por la pasada administración por concepto de derechos de extracción de agua. Cabe señalar que el adeudo al que estaba condenado el Ayuntamiento a pagar con la Comisión Nacional del Agua rebasaba los 600 millones de pesos pero gracias a gestiones debemos decirlo del señor gobernador del Estado de un servidor y de los miembros del Cabildo ante la Comisión Nacional del Agua la deuda quedó en 60 millones que fueron pagados directamente por el gobierno del Estado y que en este momento el Ayuntamiento está pagándole al propio gobierno estatal. Gracias. 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 Gracias a la voluntad política del gobernador y a su solidaridad con Cuernavaca hemos acordado la devolución de esas participaciones adelantadas 127 millones de pesos en condiciones que no resulten tan gravosas a la hacienda municipal. No puedo dejar de insistir en la necesidad de obtener del Congreso del Estado su autorización para reestructurar y refinanciar la deuda bancaria del municipio lo que daría no sólo a esta administración municipal sino sobre todo a las siguientes un mejor manejo en sus finanzas públicas. Dada las condiciones de la economía mundial de la economía mundial caracterizadas por el aumento en las tasas de interés en los Estados Unidos de América la reducción de los precios del petróleo la depreciación del peso mexicano frente al dólar y la expectativa de mayores tasas de interés en México como consecuencia de lo anterior abonan a la necesidad de que el Congreso del Estado favorezca al pueblo de Cuernavaca con aprobación al refinanciamiento solicitado lo que no implica deuda nueva ni mayor a la que actualmente tenemos su aprobación nos permitirá acceder a mejores condiciones crediticias que representarían un ahorro para las finanzas públicas municipales propiciando el incremento del gasto de inversión gracias al cumplimiento oportuno de nuestras obligaciones del crédito contratado con Banco del Bajío autorizado por el Congreso del Estado en el año 2010 por un monto de 600 millones de pesos al mes de octubre del presente año el saldo es de 530 millones 936 mil 460 pesos de 2011 a la fecha los cuernabacenses en ese crédito particular hemos pagado 172 millones 210 mil 836 pesos tan solo por concepto de intereses normales 172 millones de pesos de intereses normales en estos cuatro años en lo que va de este año los ciudadanos de Cuernavaca hemos pagado intereses por la cantidad de 27 millones 908 mil 222 pesos la reestructuración de la deuda pública permitiría cubrir una cantidad mucho menor por concepto de intereses por eso nuestra insistencia en obtener la autorización del Congreso local como lo hemos dicho reiteradamente no se trata de pedir un préstamo adicional ni de endeudar más al municipio se trata de renegociar bajo mejores condiciones el crédito o los créditos más bien que fueron autorizados por la anterior legislatura y contratados por la pasada administración cada día que transcurre es un costo que los habitantes de Cuernavaca debemos pagar a pesar de la difícil situación financiera por la que uno atraviesa el municipio no hemos dejado de prestar los servicios públicos que constituyen la principal obligación de la administración municipal si bien no con la calidad que la ciudadanía demanda los servicios municipales no se han dejado de prestar un solo día en este periodo se ha dado servicio se han reemplazado o reparado 8 mil 672 luminarias y de manera directa o con la participación de los vecinos se llevó a cabo el barrido de calles y avenidas se han realizado acciones de mejoramiento de la imagen urbana y se ha dado mantenimiento a los parques jardines camellones y panteones públicos de la ciudad en este mismo periodo se han ejecutado acciones de bacheo por el equivalente a 30 mil metros cuadrados con una inversión de 7 millones 145 mil pesos de recursos propios y adicionalmente gracias al apoyo recibido de petróleos mexicanos se han cubierto 10 mil metros cuadrados más de bacheo recibiéndose donativos de recursos materiales por el equivalente a 2 millones 146 mil 838 pesos me es grato anunciar que se han redireccionado 22 millones 200 mil pesos del presupuesto federal destinados originalmente para las obras del distribuidor vial de la galorieta niño artillero a obras de reasfaltado de los tramos más dañados de las avenidas domingo 10 poder legislativo Vicente Guerrero Emiliano Zapata Álvaro Obregón Morelos Plan de Ayala y Cuauhtémoc en beneficio de todos los habitantes de Cuernavaca los trabajos han dado inicio y les pido a los habitantes de Cuernavaca su paciencia y comprensión por las molestias que estas sobran puedan ocasionarles aun y cuando la instrucción ha sido que se trabaje de noche para evitar el máximo de incomunidades a la ciudadanía en coparticipación con la empresa cementera Fortaleza se han recolectado 9 mil 100 llantas que se han trasladado a sus instalaciones para ser utilizadas como combustible lo que ha impactado positivamente al hacer urbano al entorno ecológico y a la salud al eliminar espacios donde se reproduce el mosco del dengue esta acción no ha representado costo alguno para el municipio como estrategia para mejorar la recolección de desechos sólidos urbanos se han cambiado los horarios de servicio lo que ha impactado positivamente en la disminución de la acumulación de basura en la vía pública a este respecto hago un llamado a la ciudadanía para hacer conciencia respecto a la importancia de mantener limpio nuestro municipio el ayuntamiento ha cumplido con el servicio permanente de recolección de basura para todas y todos ustedes los ciudadanos sin embargo también hay una corresponsabilidad la de coadyuvar para que esta ciudad que es nuestra casa se mantenga seada nuevamente hago un llamado a respetar los horarios de recolección y evitar su depósito en la vía pública como fue del conocimiento público a través de los medios de comunicación la autoridad judicial del poder judicial del estado absolvió al ayuntamiento del pago de la exorbitante cantidad que reclamaba la empresa pasa por concepto de daños y perjuicios condenándole únicamente al pago de los servicios efectivamente prestados y al cumplimiento del título de concesión autorizado por el congreso del estado gracias a la adecuada defensa jurídica del ayuntamiento de más de 415 millones de pesos reclamados únicamente fuimos condenados al pago de la cantidad de 16 millones 117 mil 146 pesos suma que se le dejó de pagar por la pasada administración por los servicios prestados inconformes con esta resolución tanto la empresa pasa como los actuales prestadores del servicio la impugnaron mediante el recurso de apelación por lo que la sentencia aún no es cosa juzgada ni obliga a las partes a su inmediato cumplimiento hoy refrendo el compromiso de esta administración de acatar el fallo judicial el que será cumplido una vez que la sentencia sea legalmente ejecutable mientras tanto la prestación del servicio de recolección de basura seguirá prestándose a través de terceros con el objeto de evitar alguna contingencia ambiental reconozco a las y los legisladores del estado de Morelos su recto sentido jurídico al desechar el juicio político interpuesto por el apoderado de Pasa en contra de su servidor con el que se pretendió presionar a esta administración con el objeto de llegar a un arreglo al margen de la determinación judicial situación que rechazamos tajantemente como en otros temas la actuación de la administración municipal está orientada por la salvaguarda de los intereses públicos y no por la satisfacción de intereses personales o de naturaleza privada congruentes con el compromiso que asumimos al inicio de la administración hemos evitado caer en la tentación de ejecutar obras de relumbrón o de lucimiento personal por el contrario sin excepción las obras públicas que se han ejecutado en el territorio municipal han sido definidas por sus propios habitantes a través del comité de planeación para el desarrollo municipal se celebraron foros de consulta popular en cada una de las delegaciones municipales en cada uno de los poblados y colonias que integran a nuestro municipio en donde en un amplio ejercicio de presupuesto participativo más de mil 300 ciudadanos definieron y priorizaron con toda libertad las obras y acciones que sus comunidades requieren en el periodo que se informa se han invertido 206 millones 775 mil pesos de los diversos programas federales y recursos propios en la ejecución de más de 130 obras públicas consistentes en pavimentaciones ampliación de redes eléctricas drenajes rescate de espacios públicos apoyo a la infraestructura educativa y ampliación de infraestructura hidráulica en los pueblos y colonias de Cuernavaca que tenían necesidades más apremiantes destaco por mencionar algunas la ampliación del alcantarillado sanitario del poblado de Buenavista del Monte con una inversión de 3 millones 375 mil 531 pesos la rehabilitación del gimnasio del deportivo Chato Valderas de Acapancingo con una inversión de 650 mil pesos la barda perimetral y ejercitadores del campo deportivo número 3 de Ocotepec con una inversión de 1 millón 500 mil pesos la construcción remodelación equipamiento de la unidad deportiva Miguel Alemán con una inversión de 2 millones 150 mil pesos la pavimentación de la calle Limones en la colonia Lomas de Aguatlán con una inversión de 948 mil pesos la pavimentación de la calle Nochebuena segunda etapa en Milpillas con una inversión de 1 millón 300 mil pesos la electrificación de las calles Girasoles Rosas y Orquídeas en las colonias Lomas de la Jonjolinar con una inversión de 1 millón 456 mil pesos la electrificación de las calles Gaviotas Golondrinas y Codorniz en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas con una inversión de 1 millón 307 mil pesos la pavimentación de la calle Geranio de la colonia Milpillas con una inversión de 800 mil pesos el drenaje sanitario de las calles 31 de marzo y Vicente Estrada Cajigal primera etapa en la colonia Lázaro Cárdenas con una inversión de 1 millón 300 mil pesos y el drenaje sanitario de la calle Bugambilia en la colonia Los Limones con una inversión de 1 millón de pesos creemos firmemente que la educación de nuestros niños y jóvenes debe contar con un espacio digno en donde impartirse Es por ello que en el marco del programa Escuelas de Calidad se otorgaron recursos a 37 jardines de niños un centro de atención múltiple 8 primarias 6 secundarias y un centro de atención psicopedagógica en educación preescolar en beneficio de 11 mil 380 alumnos y padres de familia Adicionalmente se han brindado apoyos a la infraestructura educativa con cargo a otros programas federales entre las que destaco la rehabilitación de las instalaciones de la primaria José Vasconcelos de la colonia Satélite con una inversión de 700 mil pesos la rehabilitación de las instalaciones de la primaria niños héroes de la colonia Plan de Ayala con 600 mil pesos rehabilitación de la cancha de usos múltiples de la escuela secundaria número 9 de la colonia Lagunilla con una inversión de 750 mil pesos techumbre de la escuela primaria Tránsito Sánchez Uriostegui de la colonia La Unión con una inversión de 712 mil pesos techumbre de la escuela primaria Fray Bartolomé de las Casas del poblado de Tetela del Monte con una inversión de 1 millón 400 mil pesos techumbre de la escuela primaria niños héroes de 1847 del poblado de Chapultepec con una inversión de 900 mil pesos y techumbre de la escuela primaria Plan de Ayala del poblado de Buenavista del Monte con una inversión de 800 mil pesos debo resaltar que en el periodo que se informa se ha invertido un millón 891 mil 720 pesos del fondo de cultura del ramo 23 del gobierno de la república en el rescate y rehabilitación de este edificio que ocupa el museo de la ciudad de Cuernavaca la inversión está a la vista y ello ha sido posible gracias a que las oficinas administrativas de la presidencia municipal fueron trasladadas a otro inmueble requisito indispensable para la obtención de dichos recursos y debo señalar que el monto total del alquiler de ese inmueble es mucho menor al beneficio de cerca de dos millones de pesos que se han invertido en este edificio que es patrimonio de todos los cuernavacenses hoy Cuernavaca cuenta con este espacio digno para albergar las expresiones artísticas y culturales que confluyen en nuestra ciudad y que además este edificio se ve honrado con la presencia de la escultura original de la paloma de la paz que se encuentra en ese lado y que fue realizada por el maestro amigo de los cuernavacenses de Morelos de México y de la humanidad don Víctor Manuel Contreras aquí presente en apoyo a la cultura destinamos un millón diecinueve mil pesos a la rehabilitación del centro cultural La Vecindad me complace informarles que cumpliendo con su compromiso de campaña con los morelenses y cuernavacenses el presidente de la república Enrique Peña Nieto ha destinado la cantidad de ciento cincuenta millones de pesos del presupuesto federal del presente año para invertirlos en la reconstrucción del auditorio Teopan Solco obra que iniciará en breve con el concurso del gobierno del estado esta magna obra permitirá a los habitantes de nuestro municipio y del estado contar con un espacio digno para la representación de eventos artísticos y culturales el cabildo ha autorizado la suscripción de un contrato de comodato respecto del terreno donde se encuentra el auditorio con el gobierno del estado y con la culta del gobierno federal para iniciar en lo inmediato las obras correspondientes una vez construido el auditorio será administrado por un fideicomiso en donde participarán el gobierno del estado el ayuntamiento de Cuernavaca y con la culta con el objeto de garantizar que se destine exclusivamente para fines artísticos y culturales al término del fideicomiso el terreno y las nuevas instalaciones seguirán siendo propiedad municipal a nombre del pueblo y del gobierno de Cuernavaca le expresamos al presidente Enrique Peña Nieto nuestro agradecimiento por cumplir con sus compromisos y por apoyar el desarrollo de Cuernavaca Aprovecho la oportunidad para expresar mi público reconocimiento y el agradecimiento de los habitantes de Cuernavaca a las y los ciudadanos legisladores federales que en solidaridad con nuestro municipio durante este ejercicio gestionaron recursos federales del orden de los 89 millones 628 mil pesos para ser invertidos en diversos proyectos de obras públicas para la capital del estado gracias a las diputadas Marisela Velázquez y Gisela Mota a los diputados Francisco Coronato a Luis Miguel Ramírez gracias diputado a Javier Orihuela Andrés Andrés Eloy Martínez a la senadora y senadores Lisbeth Hernández Lecona Fidel de Médicis y Rabindranath Salazar de la misma manera agradezco la intervención de las diputadas y diputados locales Carlos de la Rosa Matías Nazario Teresa Domínguez Héctor Salazar Porcadio Jordi Meseguer y don Javier Bolaños que en solidaridad con nuestra ciudad han gestionado recursos estatales para ser ejercidos en Cuernavaca en la ejecución de obras públicas diputadas y diputados senadoras y senadores de todos los partidos políticos apoyando a Cuernavaca como bien lo ha dicho el señor gobernador Cuernavaca es capital de todos por eso saludamos y agradecemos el esfuerzo del gobierno del estado para llevar a cabo las obras de rescate del centro histórico que sin duda harán más agradable el rostro de Cuernavaca de igual forma agradezco la disposición de la Comisión Federal de Electricidad muchas gracias ingeniero Villicaña aquí presente superintendente de Cuernavaca para invertir para invertir durante el próximo año 170 millones millones de pesos para la ejecución de las obras de cableado subterráneo en este mismo perímetro del centro histórico desde la calle Virginia Fábregas hasta el Niño Artillero que el honorable Cabildo ha autorizado como centro histórico y ha sido aprobado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia asimismo reconozco el compromiso y disposición del gobierno de la república por el apoyo brindado a nuestro municipio a través de las delegadas y delegados federales muchas gracias a las delegadas y delegados federales a sus representantes por su presencia obras como la construcción equipamiento del pozo de la colonia universo y la primera etapa de la red de agua potable que beneficiará a 4 mil 250 ciudadanos es muestra inequívoca que Cuernavaca no está sola y que la conjunción de esfuerzos entre el gobierno de la república particularmente de la Secretaría de Desarrollo Social y los gobiernos estatal y municipal saldremos adelante el ayuntamiento que presido se ha sumado incondicionalmente a la ejecución de estos proyectos la oportunidad es propicia para reconocer la actitud solidaria y comprometida de empresas y de personas establecidas en Cuernavaca y que conscientes de nuestra situación económica han contribuido de manera desinteresada a las obras públicas y al equipamiento de nuestros elementos de protección civil nuestro agradecimiento a Bridgestone Firestone por los recursos destinados al rescate del parque Porfirio Díaz al propio puente Porfirio Díaz y el equipo entregado a protección civil municipal a la cadena de tiendas Oxxo por su aportación al rescate del parque Melchorocampo al ingeniero Isaac Labra Rivera de la empresa Uniformes de Morelos por el donativo de uniformes y al licenciado Aristóteles Martínez Mondragón aquí presente por el donativo de una motocicleta también para el honorable Cuerpo de Bomberos A la maestra Itzel Carmona y al honorable Tribunal Superior de Justicia por su solidaridad con el heroico Cuerpo de Bomberos Muchas gracias Magistrada Presidenta Muchas gracias a los miembros del Consejo de la Judicatura De esta forma en la medida de nuestra capacidad presupuestal hemos dado respuesta a las comunidades de Cuernavaca que por mucho tiempo estuvieron en el atraso y la marginación Las obras ejecutadas y el monto de inversión pueden consultarse por los interesados en la página de transparencia del Ayuntamiento hemos cuidado la correcta inversión de los recursos destinados a la ejecución de la obra pública mediante la participación directa de los beneficiarios en cada una de las obras ejecutadas en el territorio municipal se han constituido sendos comités de obra pública y de contraloría social para que los propios ciudadanos sean garantes de la calidad y ejecución de las obras que ellos mismos definieron un tema que no podemos dejar de mencionar en este informe es el relativo a la seguridad pública la complejidad del problema que enfrenta el país y al cual ni el Estado ni Cuernavaca son ajenos indicaba la necesidad de conjuntar esfuerzos y tener una mayor coordinación de las instancias encargadas de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes del municipio los esfuerzos individuales resultaban insuficientes para hacer frente a este flagelo es por ello que en un acto de responsabilidad política el cabildo de Cuernavaca decidió sumarse de manera incondicional a la estrategia de mando único que ha impulsado desde el inicio de su mandato el gobernador del Estado el gobierno municipal ha puesto a disposición de la Comisión Estatal de Seguridad Pública los recursos humanos financieros y materiales con los que cuenta la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio para que sumados al conjunto estatal respondan a un solo mando y a una sola estrategia ello no quiere decir que declinemos ni la autonomía municipal ni mucho menos la responsabilidad que nos corresponde significa reconocer la magnitud del problema y admitir que la estrategia de mando único constituye el camino correcto para solucionarlo por ello saludamos con beneplácito la iniciativa del presidente de la república para reformar el artículo 115 constitucional y hacer del mando único una estrategia nacional que fortaleciendo y responsabilizando los gobiernos locales propicie más y mejores resultados en la lucha contra la delincuencia si bien hemos puesto en manos del gobierno estatal la operación de los cuerpos policiales del municipio tránsito y policía preventiva no hemos dejado de invertir recursos públicos en la seguridad de los cuernabacenses con recursos provenientes provenientes del subsemún se adquirieron 13 nuevas patrullas con un costo de 5 millones 58 mil pesos destinándose 2 millones 990 mil pesos para el equipamiento de nuestros policías en los próximos días pondremos en marcha la operación de un moderno C3 centro de cómputo comunicación y comando que con una inversión cercana a los 6 millones de pesos con recursos propios contará con monitores software y 27 cámaras de videovigilancia ubicadas en las principales calles y avenidas de la ciudad que trabajarán las 24 horas del día los 365 días del año el esfuerzo del municipio se suma a la acción estatal para la modernización de nuestros sistemas de seguridad pública reflejada en la puesta en marcha del C5 con ello se propicia la capacidad de respuesta de la fuerza policial del mando único y de la fuerza pública destacamentada en el municipio lo que seguramente redundará en beneficio de la ciudadanía hemos asumido con toda responsabilidad la tarea de prevención del delito y de las violencias en cualquiera de sus expresiones en el marco del programa nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia que puso en marcha el presidente de la república en febrero de 2013 y en el que Cuernavaca ha sido incluido en coordinación con el gobierno del estado se han invertido 30 millones de pesos en acciones destinadas a la reconstrucción del tejido social estos recursos se han ejercido en los polígonos considerados de mayor riesgo como Chamilpa Cotepec Aguatepec Santa María Huacatitlán Satélite Granjas Estrada Cajigal Alta Vista Carolina San Antón Antonio Barona Primera y Segunda Secciones Patios de la Estación Lagunilla y Acapancingo de este mismo programa durante este año se entregaron apoyos económicos a 133 beneficiarios previamente capacitados para que puedan emprender sus propios negocios a través del programa Pronapred Habitat en el poblado de Ocotepec se realizó la segunda etapa del alumbrado público subterráneo y está en proceso de construcción un centro comunitario debidamente equipado y acciones sociales con una inversión de 8 millones 951 mil 794 pesos por otra parte en el periodo que se informa se han integrado 110 comités de participación ciudadana en diferentes escuelas colonias y poblados del municipio cumplimentándose 159 pláticas de prevención y orientación en beneficio de 3.090 alumnos y padres de familia a través del programa Adopta una Patrulla se ha propiciado la participación de ciudadanos empresarios planteles educativos asociaciones de colonos en un ejercicio de corresponsabilidad en el tema de la seguridad pública a la fecha han sido 33 patrullas adoptadas por la ciudadanía las que han sido destinadas a cubrir el respectivo cuadrante comunitario con un impacto positivo en la disminución de hechos delictivos se fortaleció el programa de educación para resistirse al uso y abuso de drogas y violencia DARE por sus siglas en inglés incrementándolo en 49 planteles de primaria y 5 jardines de niños más que el año anterior como complemento de la formación cívica de nuestra niñez se participó en 27 escuelas de educación primaria en las que se establecieron circuitos viales se realizaron pláticas de educación vial y presentaciones de la mascota el perro Beto creemos firmemente que en la medida en que podamos darle a nuestra juventud alternativas de recreación y ocupacionales los alejaremos de la tentación de caer en conductas delictivas por ello a través de los institutos municipales del deporte y la juventud se han realizado a lo largo de este año diversos torneos en varias disciplinas deportivas y eventos artísticos y culturales para los jóvenes de los poblados y colonias de Cuernavaca en colaboración con la universidad autónoma del estado de Morelos se puso en marcha el programa Cuernavicla en el cual han participado mil ochocientos ciudadanos este programa ha sido reconocido por la revista municipio se llevó a cabo el campeonato nacional de patinaje artístico sobre ruedas que contó con la participación de doscientos quince deportistas y mil quinientos asistentes el representativo de Cuernavaca fue de los más destacados a lograr trece medallas de oro y plata mediante el programa federal de la Comisión Nacional del Deporte se logró la rehabilitación de la unidad deportiva de licias ubicada en la primera glorieta de la colonia Antonio Varona con una inversión de cuatro millones de pesos en apoyo a las personas con discapacidad se realizaron diez eventos de capacitación a educadores físicos y ocho a padres de familia en los que participaron mil quinientas personas con la puesta en marcha del proyecto de promotores deportivos voluntarios se impartieron clases de zumba en diferentes colones y poblados de Cuernavaca en beneficio de dos mil ciudadanos a través del programa federal Ponte al Cien se beneficiaron mil personas entre alumnos de secundaria y preparatoria mediante la activación física y la alimentación para combatir los altos índices de obesidad y sedentarismo del municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio se han impartido cursos sobre diferentes actividades en los centros de desarrollo comunitario con el fin de capacitar a jóvenes y mujeres en actividades que puedan propiciar su autoempleo y generarles un ingreso que permita llevar sustento a sus familias y eviten se puedan vincular a actividades ilícitas el sistema DIP municipal también está sumado a esta estrategia municipal para prevenir la violencia en nuestro municipio a través del programa de atención al menor y adolescente en riesgo se atienden y previenen los problemas asociados a los niños niñas y adolescentes además de la violencia familiar y las adicciones en beneficio de 19 mil 456 personas con recursos del programa de prevención y atención integral del embarazo en adolescentes se impulsó la campaña denominada V V piénsalo bien a través del cual se impactó a 9 mil 300 jóvenes de distintos centros educativos se realizaron 123 sesiones de talleres preventivos de riesgos psicosociales lo que permitió la atención y orientación de un mil 1975 adolescentes en materia de seguridad pública tenemos claro que los resultados esperados no tendrán la inmediatez que la sociedad justificadamente demanda pero lo importante es que ya hay una estrategia definida y que se han dado pasos firmes desde el propio gobierno federal para que podamos recuperar la tranquilidad que tanto añoramos las actuales circunstancias deben constituir un llamado a sumar esfuerzos entre sociedad y gobierno para enfrentar a la delincuencia las fuerzas armadas son una institución que incondicionalmente desde su fundación ha estado siempre al lado de los mexicanos la participación de nuestro glorioso ejército mexicano es fundamental en la salvaguarda de la integridad física y patrimonial de nuestros conciudadanos nuestro reconocimiento al general de brigada diplomado de estado mayor Sergio Ricardo Martínez Luis comandante de la vigésimo cuarta zona militar por su destacada labor en favor de los morelenses le pedimos señor general que haga extensivo nuestro reconocimiento a los generales jefes oficiales y tropa que integran las diferentes unidades bajo su mando muchas gracias sinceras señor general en la misma forma debo reconocer la participación de la policía federal en el esfuerzo cotidiano de garantizar la seguridad de los morelenses en coordinación con las policías estatales y municipales gracias por su esfuerzo a todos los integrantes de las fuerzas de la policía federal destacadas en nuestro estado y particularmente a su titular el comisario Teófilo Gutiérrez Zúñiga le pedimos sea tan amable de llevarle un saludo y el reconocimiento del pueblo de Cuernavaca en la medida en que las instituciones policiales sumen esfuerzos podremos obtener la seguridad que los ciudadanos demandan los juicios anticipados la politización la descalificación y el consecuente debilitamiento de las instituciones solo sirven a quienes le apuestan a quebrantar al estado para llevar a cabo su actividad ilícita a la delincuencia organizada solo puede enfrentársele con un estado que también esté organizado y que encuentre en el respaldo ciudadano su principal fortaleza el respaldo ciudadano se logrará sin duda cuando el estado sea capaz de recuperar la confianza en sus instituciones de seguridad y procuración de justicia depurando los cuerpos policiales y eliminando cualquier duda de corrupción o colusión con la delincuencia tarea que estamos ciertos ha sido premisa del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Graco Ramírez Garrido Obreu por parte del gobierno municipal no escatimaremos esfuerzos ni voluntad política para que la estrategia de mando único opere y brinde resultados por el bien de los cuernabacenses recientemente Cuernavaca fue señalado como uno de los municipios con menor avance en el tema de mejora regulatoria ubicándonos en los últimos lugares a nivel nacional si bien es cierto que los resultados publicados derivan de estudios realizados en años anteriores y que fueron publicados hasta ahora ello no ha significado que dejemos de poner especial atención en este tema abro un paréntesis para reconocer el trabajo realizado por el Tribunal Superior de Justicia y felicitar a su presidenta al establecer la central de actuarios lo que permitirá sin duda agilizar los procesos judiciales y con ello avanzar en los resultados de mejora regulatoria los esfuerzos que en materia de mejora regulatoria realicen de manera individual y en conjunto los poderes públicos estatales y los municipios permitirán mejorar la posición de Morelos en las mediciones realizadas por Doing Business del Banco Mundial y reposicionar a nuestro Estado como una entidad atractiva a la inversión privada por nuestra parte durante este ejercicio en el seno del Comité Municipal de Productividad y Mejora Regulatoria en donde participan empresarios y el Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria dirigida con responsabilidad y talento por don Salvador Sandoval aquí presente se ha modificado 306 trámites reduciéndose 129 en relación con la pasada administración estamos gestionando ante el Instituto Nacional del Emprendedor INADEM recursos por la cantidad de 2 millones 250 mil pesos para la creación del sistema de licencias de construcción en línea y 2 millones 500 mil para la creación del sistema de padrón en línea de proveedores con ambos sistemas pondremos la informática al servicio de los usuarios del ayuntamiento para que a través de un portal electrónico puedan realizar sus trámites reduciendo considerablemente los tiempos de espera estos requieren de la aportación municipal y estatal por lo que le pedimos atentamente al señor Secretario de Gobierno sea el amable conducto ante el señor Gobernador para solicitar su apoyo para que estos proyectos puedan concretarse en beneficio de los habitantes de Cuernavaca y si Cuernavaca mejora sus resultados debo decirlo en honor a la verdad también Morelos los mejora por eso es muy importante invertir en Cuernavaca en coadyuvancia con la mejora regulatoria mantenemos un programa permanente de capacitación a los servidores públicos municipales para que los ciudadanos puedan recibir la atención que merecen al acudir a las distintas dependencias de la administración en esta materia se han impartido 160 cursos y talleres de capacitación nuestra participación en el programa federal impulsado por la Secretaría de Gobernación Agenda para el Desarrollo Municipal 2014 ha permitido eficientar los procedimientos administrativos haciéndolos más ágiles en beneficio de los usuarios y propiciando un uso racional de los recursos humanos financieros y materiales del ayuntamiento en la última evaluación practicada por la Universidad Autónoma del Estado se obtuvo el 100% de los 169 indicadores de gestión en verde lo que indica nuestro esfuerzo por mejorar de manera continua la administración pública mantenemos una lucha también y de manera destacada lo resalto mantenemos una lucha constante contra la corrupción en que puedan incurrir los servidores públicos municipales a través de la Contraloría del Ayuntamiento se llevaron a cabo 20 cursos de capacitación relativos a valores y conductas de los servidores públicos y atención al público es cierto y hay que reconocerlo que aún no hemos podido erradicar por completo la corrupción dentro de la administración municipal la Contraloría municipal tiene abiertos 119 procedimientos administrativos en contra de servidores públicos que presuntamente se han apartado de la ética que debe regir nuestra función en este periodo se han impuesto dos amonestaciones cinco suspensiones cinco destituciones una multa y una inhabilitación sin embargo estas medidas serán insuficientes si no hay un ejercicio de corresponsabilidad ciudadana es preciso que los ciudadanos afectados acudan a denunciar a los malos servidores públicos ante la Contraloría municipal para que se imponga la sanción correspondiente la falta de denuncia genera impunidad y propicia la corrupción pero también es preciso que los ciudadanos acaten la ley y a cabalidad evitando caer en irregularidades que puedan dar lugar a la extorsión o a la dádiva desde luego instruyo a la Contralora Municipal para poner énfasis en la persecución de estos actos la oportunidad es propicia para proponer a las diputadas y diputados del Congreso del Estado analicen la posibilidad de reformar la ley de responsabilidades vigente con el objeto de que las Contralorías municipales puedan actuar de manera oficiosa en cuanto tengan conocimiento de la comisión de un acto de corrupción y no esperar al requisito de la queja previa para poder iniciar sus procedimientos hemos mantenido un contacto permanente con los prestadores de servicios de Cuernavaca y en coordinador en coordinación con instituciones federales como Nafinsa Profeco y la delegación de la Secretaría del Trabajo se han impartido cursos de capacitación y se les ha orientado para la obtención de créditos para sus negocios en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo se llevaron a cabo dos ferias del empleo en la ciudad de Cuernavaca con la participación de 134 empresas que ofertaron 3.441 vacantes se tuvo una afluencia de 3.514 solicitudes a pesar de su perfil urbano Cuernavaca aún tiene una intensa actividad agropecuaria las familias del campo también han tenido la oportuna atención de la administración municipal durante el periodo que se informa se promovió la siembra del maíz alto contenido proteico no transgénico denominado QPM sembrándose 61 hectáreas durante el ciclo primavera-verano 2014 con una inversión total de 793 mil pesos se apoyó la siembra de amaranto en el ejido de San Antonio en el ejido de Santa María Huacatitlán se fomentó la siembra de 5.2 hectáreas de chía se impulsó la instalación de 500 huertos familiares en coordinación con el comité estatal de sanidad animal se realizaron pruebas de brusela y tuberculosis aún a 1.200 cabezas de ganado en beneficio de 80 productores se entregó fertilizantes y semillas certificadas para la siembra de 985 hectáreas de cultivo tradicional de lo cual se beneficiaron 522 productores agrícolas con una inversión de 1.533.000 pesos por parte del Fondo de Apoyo al Desarrollo Económico conocido como FAEDE Cuernavaca es un municipio que tiene la prestación de servicios una de sus principales fuentes de ingreso desafortunadamente las notas negativas que se han difundido en los medios de comunicación nacionales desvirtúan la realidad de nuestro municipio y alejan a los visitantes es preciso contrarrestar esa imagen negativa y mostrar al exterior que Cuernavaca es una ciudad que a pesar de sus carencias y de los problemas que hemos enfrentado sigue trabajando en la construcción de un mejor futuro desde el quehacer municipal nos hemos empeñado en proyectar al exterior la otra cara de Cuernavaca prestigiándola y promoviéndola como un municipio que brinda al turismo su hospitalidad y una ciudad en que en los servicios que y una calidad en los servicios que nos hacen ser una ciudad competitiva a nivel nacional en este trabajo de promoción queremos agradecer a la directora general de la lotería nacional María Esther Sherman Leaño a través de su director jurídico nuestro muy apreciado paisano don Víctor Víctor Saucedo Perdomo su disposición para que la imagen de Cuernavaca apareciera en los billetes de lotería correspondientes al sorteo mayor número 35 3.517 con motivo de la celebración del 180 aniversario de que nuestra ciudad pasó de villa a ciudad lo que permitió difundir la imagen de la ciudad de la eterna primavera a nivel nacional por otra parte comparto con ustedes que recientemente fuimos reconocidos con el premio al buen gobierno municipal 2014 otorgado por la federación nacional de municipios de méxico este premio que es mérito del cabildo y de los cuernabacenses es en reconocimiento a las acciones que juntos hemos llevado a cabo y que han permitido ubicar a Cuernavaca en el concierto nacional durante esta gestión de la administración municipal Cuernavaca fue incluido en el proyecto de eficiencia energética que otorga el banco mundial a través de la secretaría de energía participa como municipio en las estrategias federales de la cruzada contra el hambre y del programa nacional de prevención del delito se incluyó en el plan nacional de desarrollo turístico logramos la incorporación del centro histórico al catálogo de monumentos del INA participamos junto con el poblado de Ocotepec en el reconocimiento de la celebración de día de muertos como patrimonio inmaterial de la humanidad otorgado por la UNESCO y fuimos reconocidos como el primer municipio del país comprometido con la inclusión por parte del consejo nacional para prevenir la discriminación la participación del municipio en estos programas no solo posibilita el acceso a más recursos federales sino permite difundir a nivel nacional el municipio que realmente somos un pueblo que vive y trabaja en paz un pueblo que quiere la paz social valor máximo que debemos empeñarnos en conservar Cuernavaca es un municipio de contrastes en donde conviven de manera cotidiana la opulencia con la miseria extrema la inclusión de Cuernavaca en la estrategia de la cruzada contra el hambre impulsada por el gobierno de la república ha permitido dar respuesta a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos de Cuernavaca que viven en 64 localidades que se consideran en extrema pobreza en el marco de esta cruzada 16 mil 813 jefas de familia cuentan con el programa seguro para jefas de familia 20 mil 768 adultos mayores se benefician de los apoyos del programa 65 y más 8 mil 328 emprendedores y emprendedoras han sido favorecidos con el programa Prospera y se ha dado empleo temporal a mil 838 personas en colaboración con los servicios de salud del gobierno del estado se culminó el levantamiento por parte del DIF Cuernavaca del censo de peso y talla de menores de 5 años se sumaron a estas acciones la detección de diabetes sobrepeso y obesidad se abrieron 5 nuevas lecherías en beneficio de 2 mil familias y se logró la instalación de 6 tiendas de Iconza que permiten a la ciudadanía la compra de productos de la canasta básica a un costo accesible el gobierno municipal por su parte y en la medida de nuestra disposición presupuestal ha hecho lo propio apoyando a quienes menos tienen a través de la Secretaría de Desarrollo Social y del sistema DIF municipal se han llevado a cabo acciones en beneficio de la salud y bienestar de los cuernavacenses en el marco de las tres semanas nacionales de salud 2014 en coordinación con los servicios de salud se aplicaron vacunas a mil 184 personas el programa reparación de aparatos funcionales atendió 230 solicitudes de reparación para un total de 580 ciudadanos beneficiados el día internacional de la discapacidad en el día internacional de la discapacidad se hizo entrega de 150 aparatos funcionales adicionalmente el DIF municipal a través de acciones de trabajo social hizo entrega de 67 apoyos funcionales en atención al adulto mayor la credencialización en el módulo INAPAM del ayuntamiento alcanzó 2 mil 788 personas beneficiadas en los 19 centros de desarrollo comunitario se impartieron 120 cursos en beneficio de 7 mil usuarios en coordinación con el sistema DIF Morelos se entregaron 2 mil 648 despensas y se realizaron 373 altas al padrón de beneficiarios en el programa de asistencia alimentaria a personas vulnerables el DIF Cuernavaca entregó un total de 228 despensas la alimentación de las comunidades en mayor estado de vulnerabilidad ha sido atendida con la operación de 6 comedores comunitarios se logró la apertura de 3 comedores comunitarios más distribuyéndose mensualmente 13 mil 620 alimentos calientes el programa del adulto mayor apoya 142 adultos mayores como empacadores voluntarios en 7 tiendas de autoservicio y 6 personas como vigilantes viales en 4 centros escolares en la casa de día se proporciona 33 adultos mayores atención y servicios integrales se realizaron trabajos de rehabilitación en esa casa de día con una inversión de 250 mil pesos en los tres consultorios dentales se realizaron 2 mil 557 acciones odontológicas y a través de los médicos que prestan sus servicios en el DIF municipal se brindaron 447 consultas ginecológicas 704 colposcopías y se practicaron 70 electrocirugías a través de tres unidades médicas móviles especializadas y equipadas se realizaron 2 mil 367 acciones a favor de la ciudadanía mediante la inversión de 495 mil pesos el DIF municipal habilitó una unidad básica de rehabilitación VR curiosamente era el único municipio de los 33 que no contaba con una unidad básica de rehabilitación de rehabilitación que trabaja en la prevención de la discapacidad y rehabilitación básica inicial extra hospitalaria hoy Cuernavaca ya la tiene mi reconocimiento a la presidenta del DIF municipal a Tere Burnett mi esposa por su desinteresada entrega al trabajo municipal en beneficio de quienes menos tienen gracias Tere y a todo el gran equipo del sistema DIF Cuernavaca los recursos son escasos siguen siendo escasos y los seguiremos invirtiendo ahí donde realmente se necesitan no obstante nuestras vicisitudes económicas hemos cumplido con las obligaciones laborales a cargo del ayuntamiento a través de la negociación el diálogo permanente con las dirigencias sindicales ha sido posible incrementar las prestaciones de los trabajadores sindicalizados y de base en la medida de nuestras posibilidades económicas a lo largo de este periodo su salario y demás prestaciones accesorias han sido pagadas puntualmente con el apoyo del gobernador y del director general del instituto de crédito para los trabajadores al servicio del gobierno del estado de morelos el licenciado armando sanders ha sido posible recuperar esta importante prestación para nuestros trabajadores al convenir en parcialidades el pago de las cuotas no enteradas por la pasada administración y en los próximos días habremos de signar el convenio que habrá de permitir también a las trabajadoras y trabajadores del SAPAC poder contar con el servicio del instituto de crédito que por cuestiones de adeudos anteriores no de esta administración porque estamos pagando puntualmente tanto lo que corresponde al ayuntamiento como el SAPAC se van a aperturar los créditos para el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca como abiertos están ya para las trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento alas y los dirigentes de los sindicatos del ayuntamiento y del SAPAC Otilia Reyes Soto Liliana Najra Castillo Guillermo Sánchez Vélez Ricardo Gómez Real Agustín Hernández Ayala Andrés Lozano Alcántara Al trabajo Solidario de Don Bulmar Hernández Juárez Del nuevo grupo sindical que mucho nos apoya y nos respalda Al trabajo también de la CTM Desagradezco su actitud consciente y solidaria con el municipio de Cuernavaca y quiero hacer un anuncio de que durante el tiempo en el que se desarrolla este informe se han dispersado al personal sindicalizado al personal jubilado pensionado e incapacitado al personal de seguridad ciudadana al personal transferido transferido de seguridad ciudadana 32 millones 109 mil 70 pesos correspondiente a la primer parte del aguinaldo ya el aguinaldo está depositado en sus cuentas además además debo informarles que al personal sindicalizado al personal jubilado pensionado incapacitado al personal de seguridad ciudadana el bono dare al personal transferido de seguridad ciudadana se ha depositado 10 millones 955 mil 301 pesos correspondiente a la primera quincena de diciembre más la prima vacacional quiero agradecer muy cumplidamente la presencia de tan distinguidas y tan distinguidos representantes de la sociedad civil de los diferentes órdenes de gobierno así como de nuestras instituciones educativas nuevamente mi agradecimiento general de brigada diplomado estado mayor sergio ricardo martínez luis por su presencia a el doctor ertino avilés albavera magistrado presidente del tribunal electoral del estado así como a los magistrados francisco rutado delgado y carlos alberto puig hernández muchas gracias por su presencia a la representación de la delegación de cede sol muchas gracias a don armando santeno inspector en jefe de la policía federal gracias don armando a licenciado antonio sandoval tajonar presidente de la fundación don bosco gracias toño por tu presencia a don víctor manuel contreras maestro distinguido y querido y apreciado a don víctor manuel saucedo perdomo de la lotería nacional al señor notario don hugo salgado muchas gracias en muchas de las acciones que realizamos al ingeniero javier espinoza rector de la universidad internacional también muchas gracias javier a don jorge arismendi rector de univac muchas gracias muchas gracias y ciudadanos de cuernabac encabeza un gobierno abierto a la crítica constructiva y a la propuesta que permita mejorar nuestro desempeño cotidianamente nos sometemos con toda honestidad al escritur el escrutinio público pues solo así podremos estar a la altura de las demandas y expectativas de la ciudadanía y corregir el rumbo cuando sea necesario las condiciones en que recibimos la administración nos ha impedido dar respuesta oportuna a las múltiples necesidades de nuestro municipio a pesar de ello no hemos dejado nuestra decisión de poner el mejor de nuestros esfuerzos en sacar adelante esta ciudad en donde vivimos y que nos pertenece a todos gobernamos con la vista hacia el futuro para construir un cuernabaca con mejores expectativas para las generaciones de hoy y las venideras el juicio de la historia y el escrutinio ciudadano se han encargado de poner a cada gobernante de Cuernavaca en el lugar que le corresponde y a ese juicio nos someteremos en su oportunidad hemos sido tolerantes con las expresiones de inconformidad y en la medida de nuestras capacidades hemos dado respuesta a sus reclamos siempre con apego a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos en la circunstancia que vive el país hoy más que nunca requerimos que sociedad y gobierno marchen juntos compartiendo responsabilidades en el objetivo común de construir juntos un mejor futuro este es un país que se ha construido con el sacrificio de muchos mexicanos la historia patria está llena de capítulos sangrientos que no pueden de ninguna manera volver a repetir comparto la indignación de miles de mexicanos por los hechos registrados recientemente en el vecino estado de Guerrero y me sumo a las voces que reclaman la aplicación estricta de la ley a quienes resulten responsables sin excepción alguna pero ese hecho lamentable no puede ni debe servir de pretexto para socavar nuestras instituciones ni mucho menos para cuestionar la legitimidad del gobierno de la república no podemos exigir el cumplimiento de la ley quebrantando nuestro estado de derecho México es un país de leyes a ellas debemos sujetarnos la violencia y la anarquía no son el camino para construir un mejor país por el contrario la historia nos ha enseñado que cuando priva el caos o los egoísmos personales sobreviene la miseria y la destrucción y no es ese el futuro que queremos para México hago un llamado a la cohesión social para fortalecer nuestras instituciones y rechazar cualquier expresión violenta que ponga en riesgo la estabilidad y la unidad nacional a pesar de nuestras carencias y de las voces de inconformidad Cuernavaca vive en paz social y juntos debemos empeñarnos en conservarla como el valor más preciado de nuestra vida comunitaria llevamos recorrido más de la mitad del camino en el ejercicio del gobierno municipal con la participación ciudadana y el apoyo del presidente de todos los mexicanos Enrique Peña Nieto y del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu hemos sabido sortear la crisis a la que nos hemos enfrentado las cuentas que hoy sometemos al escrutinio público demuestran que no ha habido un día en que el cabildo y los servidores públicos no hayamos trabajado para el bien de Cuernavaca y de los cuernabacenses esta seguirá siendo nuestra tónica de trabajo hasta el último día de nuestra administración que concluye el 31 de diciembre del año 2015 para ello fuimos electos y de ninguna manera traicionaremos la confianza que nos fue depositada muchas gracias punto por punto punto por punto